También tengo ñapa. De alquilar balcón está la puja por la presidencia del Consejo de Estado. Tras una reñida disputa de casi siete horas en la sala plena de hoy, ninguno de los aspirantes obtuvo los 21 votos requeridos. Cuatro magistrados se presentaron, dos liberales y dos conservadores. A diferencia de otras cortes, en el Consejo de Estado juegan los partidos políticos. Los conservadores postularon a la actual vicepresidenta Marta Teresa Briceño, de Valencia, y a William Zambrano Cetina, de la sala de consulta. Zambrano vuelve a intentarlo luego de haber sido derrotado hace dos años por su colega de la sección segunda, Alfonso Vargas Rincón. Por los liberales están Jaime Orlando Santofimio, de la sección tercera, y Gerardo Arenas Monsalve, de la sección segunda. Al final, la disputa se centró entre los magistrados Zambrano, quien obtuvo 14 votos, y Briceño, quien logró 10. Santofimio solo logró 5 y Arenas se retiró por falta de apoyo. Eso quiere decir que se mantendrá la hegemonía conservadora en el Consejo de Estado. ¿En qué quedó el pacto de la alternación política en la presidencia? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Hasta mañana, que descanse.